Apertura con Josef Alexander Martínez Estamos listos, Daniel, señoras y señores Lowe y Glesnes en esa agresividad van a ser claves el día de hoy Christoph, aquí viene la primera para Josef, le pegó ¡Gooooooool! 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 ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Miami! A los tres minutos no fue Messi, no fue Busquets, no fue Jordi Alba Fue Jose Martínez, el vino tinto Gana Miami, 1-0 Wagner, el toque y está el empate ¡Está! Y otra vez Calendar La espalda de los centrales, la diferencia en el partido La mandan los arqueros La que tapó Calendar, no la tapó Que va a meter el centro Que parecía pasado, estaba re Messi dijo, me vas a venir a buscar Y le metió y le dio la vuelta Y generó esta falta que existe y ahora Bajaron, ley de la ventaja, se viene Leo Aquí está Messi, le pega ¡Gol! 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 de Miami apareció el Hombre Araña Batman supera todos los superhéroes juntos de donde le pegó Messi rasante la sonrisa cómplice de Andrew Blake a los 20 minutos está ganando Miami 2 a 0 hay que disfrutarlo, hay que aplaudirlo hay que reconocérselo después podemos explicar el gran trabajo de Joseph recibiendo de espalda y generando esta diferencia en ataque ahí está Joseph retrocediendo para generar esta superioridad, pero después magia después Messi, después viveza después clase, después categoría después técnica, para entender que el arquero venía retrocediendo y poner ese zurdazo, cruzado rasante al segundo palo, después hay que reconocerlo, hay que disfrutarlo y hay que aplaudirlo, es Messi y el impacto que está dejando en los Estados Unidos aquí viene la pelota, guarda el logo el remate, Callender va a quedar a bueno, aquí se manda bueno, la marca es de Messi y el primer tiro porque se movió Curtin también cuidado, arriba no es bueno el golpe de cabeza tanto porque se acercaba entiende los brazos lo va a bajar el brujo el toque para que venga a buscarla y está el tercero y está el tercero y la tiene y lo define y está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Miami! ¡Lo hizo Jordi Alba se estrena con la camiseta se lo dedica al nuevo heredero se vistió de Peter Parker en el hombre araña está goleando Miami 3 a 0 se lo comió Low se lo comió Low por el otro lado el central por izquierda que se quedó 3 metros atrás y Jordi Alba aún estando solo y en su carrera y encarando el mano a mano lo que hacía era levantar la cabeza para el medio a ver dónde venía Messi y cuando se dio cuenta que no encontraba a Messi fue todo del gran jugada de Taylor para soportar para aguantar para encontrar el espacio pero se lo comió el central por izquierda que le dejó habilitado a Jordi sí, totalmente estaba muy alejado de su línea defensiva Low pero excelente lo que hace Bobby Taylor ante la falta de receptores ante la falta de opciones tuvo la capacidad individual una vez Philadelphia Union para el Brujo se anima le pega también tiene lo suyo el vino tinto arriba y afuera venga a buscarla Joseph por derecha está Kremaski en el centro está Messi dése la Messi aquí la tiene Leo sigue Leo le toca Kremaski llegó el de Kremaski llegó el de Kremaski Kremaski concretar y aprovechar es solo un balón el que necesita dejó se viene ahora buscando sale y está bien el descuento está Dono Dono van goles que no hace goles que te hacen una desatención un buen movimiento de parte de Ura que sabe que está en posición adelantada tiene el conocimiento y la sabiduría ahí de dejar la pelota pasar pero aquí es lo que tiene que aprovechar le queda con la de palo señor a mí se me hace que eso es lo que pasa no logra definir bien no logra el Brujo buena aproximación ahora por el sector de la derecha para que venga a buscarla va queda picando la pelota y está está perdonando y estaba en fuera de lugar ya no valía lo que no ha tenido que participar tanto pero cuando le llamaron mira nada más ese gesto de atletismo de grandes reflejos que no contaba la jugada sin embargo cuenta en lo de la confianza esa jugada sí contaba la que no contaba es la segunda la posición adelantada que marca es la segunda jugada el cabezazo era totalmente válido lo de Karendrae es impresionante porque obviamente se metía en el partido en el área mayor la vuelta de Donovan de tres dedos para que venga Wagner arriba frente a la portería en el área de las ilusiones Glesnes tenía muchos receptores sin embargo Glesnes no esperaba que esa pelota le pasara y es un remate relativamente onortodoxo tiene que levantar la pierna demasiado no logra tener un buen contacto se pierde la posibilidad y está saliendo Miami toca Gómez y se va Leo se va Campana Leo Campana el ecuatoriano le pega y al rebote le va a dar a Messi queda Messi y está en ese Leo Messi sacó a bailar también al arquero el defensor pero estaba en fuera de lugar esa gran jugada en contragolpe de parte del equipo del Intermall ese es el offside de Campana que muy bien la tajada de Anderble ya no contaba pero una muy buena jugada que se deriva de otra vez el equipo de Philadelphia que no tiene la calidad de resolver Donovan se le atona la pelota para estar uno contra uno ante Callender pierde la posibilidad Don de Brujo Martínez le va a pegar Wagner venenoso arriba queda picando en el rebote gol 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 de Philadelphia tanto va el cantor al agua hasta que se rompe el capitán está de regreso el referente de este equipo está de vuelta ale Bedoya número 11 3 a 1 primer gol de la temporada para Bedoya que toma un rebote y le pega con la cara externa del pie derecho se veía venir a esta campana que despeja la pelota que le rebota a Busquets y entre las piernas de Yedlin y con la cara externa del pie derecho Bedoya lo transforma en gol se veía venir y ahí lo mete le quedaba larga Busquets viene Leo le va a pegar Leo si tiene el espacio le pega abierto ahora por el sector de la izquierda para Alba arriba llega Messi Messi para de André Yedlin se mandó de André se proyecta el toque para David Ruiz gol 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 de Miami al 83 el catracho David Ruiz que vino de cambio mirando a la tribuna rival está goleando Miami 4 a 1 cuando pensábamos que Messi no estaba activo cuando está caminando cuando está reservándose energía se hace presente recibe la pelota se gira y si Messi gira cuidado porque van a tener muchos problemas espera excelente la llegada de Yedlin que se la había pasado defendiendo un pase bien filtrado ante Ruiz que tiene piernas frescas y define de una manera excelente para mandar la pelota al fondo hacer el 4 a 0 y robarle la esperanza al equipo de Philadelphia se acabó no hay épica no hay remontada no hay resultado histórico no solamente que cerró el partido ese cuarto gol sino